¡Sala! 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 ¡Y tus identifications, por favor! ¡No es una transacción! ¡Transacción! Por favor, olvídate de ti Por favor, olvídate de ti No me dejes que ir Más, 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 más Bueno, no puedo creer, no puedo creer Más, 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 más Digo a mí Por favor, olvídate de ti Por favor, olvídate de ti Gracias, Ramón Aérez, no te olvides de ti Gracias, Ramón Aérez Gracias, Ramón Aérez Gracias, Ramón Aérez